con los hijos, que si el papá le promete de verlo y después se va, no te deprimís, no llorás, no te agarrás. Y mi hijo me llamó llorando ayer y sí, obvio, que me hace mal. Claro, me imagino, porque sos fuerte, yo te veo fuerte al hablar, no sos tan llorona como soy yo, por ejemplo, pero te digo, un hijo duele, porque el nene quiere ver a su papá y si el papá promete y después no cumple, yo me pondría mal, estaría triste. Mi hijo a mí me parte el corazón de muchas formas, pero yo soy re fuerte igual. También cuando viene acá y me dice, ¿y mi tata? Y le digo, no, tu tata no sé dónde está Fran, le digo, ah, bueno, mami, no me quiere ver más, me dice. Yo no tengo drama en realidad que Jorge lo vea, pero bueno, tampoco es a tu disposición de, a mí nunca me llegó un mensaje diciendo, ¿lo puedo buscar? Y te hago una pregunta, More. No estoy esperando a que me llegue de él, tiene 48 mil secuaces, desde el estudio del asistente hasta el abogado. More, si en algún momento a vos te llega un mensaje de tu papá. No, está bloqueado, mi papá no, o sea, yo en comunicación directa no tendría, pero tiene 800 personas para que me llegue un mensaje. Y ya al negarlo al chico no lo voy a negar, más allá de que después le salen 400 fotos y le suban 400 fotos a la red, yo no lo voy a negar. Es el abuelo. Eso está bueno, Morena. No, no, no soy. Esa actitud tuya, la verdad que esa, esa actitud tuya está buena.